Música Comenzamos aquí un nuevo bloque de fútbol de Amimoto Señoras y señores, ya estamos en el rincón de Filadelfia Prontos para vivir, Uruguay, Venezuela Música El enemigo, el enemigo, el enemigo, Uruguay 2 veces, la 1 No le queda más Rimmel Y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta ¡Eh! 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 Es hoy, mañana, es hoy Vamos arriba, por toda esta gente ¡Vamos, Uruguay! No, no fue eso que dijiste La p*** que te empañó Me pregunta si traigo mi fe Siempre quiere saber, aunque sea un poco más ¡Bien! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos ganando! Este es el sector de los peores de la clase No saben ni cómo va el partido Se tranca todo y yo me quiero matar Y me preocupa no tener que mendigar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y vamos, el porqué ¡Dale, mono! ¡Data, sí! ¡Cabani, no! ¡El mono de vuelta no, es el Pato! ¿Quién es? ¡El centro! ¡Vamamos! 15 minutos del primer tiempo 0 a 0 Pero casi la metimos ¿Vamos, Uruguay? ¡Vamos, Uruguay! ¡Vos Hope you're not peyingonna! No podés insultar. ¡No insultes! Sin insulto Sin insulto ¡No resultes un gol, Isolete! No, no, no puede, es más fuerte que él. Vos que tenés DirecTV prepago, tenés un potencial de entretenimiento, un abanico de posibilidades y además ahora tenés la Copa América Centenario, la Eurocopa y las finales de la NBA, todo ahí, al alcance de tu recarga. Recargá desde 15 días tu DirecTV prepago, abrí el abanico y mirá todos los partidos de la Eurocopa, incluyendo los 26 que son exclusivos de DirecTV. Dale recarga y si todavía no lo tenés, conseguí tu kit en los principales supermercados, casas de electrodomésticos y agentes autorizados de todo el país y llévatelo ahora por solo 990 pesos. DirecTV prepago, es para vos. En este también tenés, no, no, mirá lo que es esa camiseta. El sol, el sol. Usted sabe si se comió un pancho o si el pancho lo comió a él. Mientras tanto vamos 20 minutos del primer tiempo y seguimos 0 a 0. ¿Cómo va el partido? 4 panchos, más gordo. Vamos a Uruguay, 1 a 0 el pancho. 1 a 0 el pancho, genial. Ahí viene el gol, carajo, va, ahí viene el gol. Ahí viene el gol, dice el amigo. 23 minutos, casi 24. Y lo libre es de la derecha. La pancita como taza. No, la pancita como taza. Los panchos van ganando por bolígrafas. Como el chino recoba, te la va a clavar ahora. Está Estuani, está Gastón Silva, está Cavani. ¡Está! Casi, casi. Ponemos el primero de aire. Pero no estuvo. 30 minutos, 48 segundos. Uruguay 0, Venezuela 0. Y me están calentando los venezolanos haciendo tiempo porque les sirven el pato. No, 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 no. Terminó el primer tiempo. Venezuela 1, Uruguay 0. Y hay que ganar. Hola. ¿Qué veas? ¿Sos vos? Sí. Soy yo acá, el Rafa. Claro, pero estoy en Estados Unidos, en la mitad del partido de Uruguay, en el entretiempo. No. No. No, no me digas que estás haciendo el guisito ese con el que yo me chupo los dedos. Y yo acá. Bueno, prometeme que cuando vuelva al Uruguay se va a repetir. Solo para mí. Dale. Gracias, tía. Un beso grande. Era la tía Beba. Dice que en Uruguay hace un frío tremendo y que está preparando un guiso exquisito para toda la familia. Y yo acá, con este calor. Bueno, disfruten ustedes los sabores de invierno de emigrante, que tiene de todo. Tiene las lentejas del récord Guinness, porotos de todo tipo y color y todo lo que vos necesites para hacer un buen guisito. Mientras, nosotros nos quedamos acá, siguiendo Uruguay. ¿Por qué Uruguay? Uruguay es emigrante. Comentario del primer tiempo. No, hinchado de Polonia. Ven a malo. En Polonia. ¿De Polonia? ¿Qué hacen los polacos acá? ¿Está en el español? Sí, sí. Son los que firman el cheque. Ah, son los que firman. Son los jefes uruguayos. Los polacos son los jefes. Y los trajiste acá, los va a mamar y les va a sacar una muestra de sueldo. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. El polaco ya dijo que sí, marchó. Hay que ganar este partido. Hay que ganar este partido. Vamos Uruguay. El polaco está bastante mameli y aparte no le importa mucho el partido. Lo único que me parece que estoy haciendo ahora es trabajar a las venezolanas. Hay un polaco trabajando en las tribunas del Lincoln de Pilates. Y la gente empieza a pedir por Suárez cuando van cinco minutos del segundo tiempo en los cincuenta de partido, la gente ya pide para el presidente. ¡Bien, bono, bien, bono, bien, bono, bien, bien! Vamos, corre por el rujo ahí. Esa hora, esa hora, esa hora. Vamos. ¡Piuwa! 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 U moving! ¡Espina! ¡Espelada! ¡Espelada! Se viene el mejor de Venezuela. Se va solo. Se va solo. ¡Hulera! ¡Bien, Bulli! ¡Bien, Bulli! ¡Vamos, Uruguay, che! 89 minutos de partido, queda un minuto, ni siquiera el empate se ve florecer en esta primavera de Filadelfia. Señoras y señores, cierro eso Cavani, es porque nos vamos a esta copa. ¡Ay, no erró! ¡No erró! ¡No erró! ¡No erró! No puede cerrar ese gol y ganarle a Uruguay. Ganó Venezuela, Venezuela 1, Uruguay 0. Y nos vamos a esta copa. Hay una leve chance, pero nos vamos a esta copa. No es un gran final. Vamos a esta copa. Hay una leve chance, pero nos vamos a este. No, 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 no.